miércoles 9 de junio 2021 las 7 menos 20 de la mañana nos vamos nos vamos al curro vamos a ver cómo está la carretera a estas horas adelante intro y 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 bien pues iniciamos el día huele a mojado como si hubiese estado regando los jardines huele a césped mojado y claro tendrá que ser el que han regado porque vamos el cielo ahora mismo está despejadísimo aquí no ha llovido ni parece que vaya a llover al menos hoy bien hace una temperatura bastante agradable pues bueno a estas horas de la mañana que son las 6 y 43 de la mañana pues es el fresquito fresquito primaveral este que toca no algo bochornoso porque esta noche ha hecho calor y eso que bueno estamos en verano 18 o 19 grados ahora mismo así que nada buena temperatura va a salir en moto la verdad y aquí estamos encima del puente de la a5 que lleva directamente al madrid sanadou la gasolinera de repsol y aquí a la derecha las entradas al centro comercial madrid sanadou o intos sanadou como se llama ahora y aquí ya estamos en el enlace para acceder a la a5 dirección madrid mosfales a colcón nos vamos hay movimiento en la carretera como veis pero bueno al menos no esta parada por aquí ya veremos mas adelante estamos aquí en el en el cruce de la muerte donde siempre se forma el pollo y bien se va se va bien hay fluidez en el tráfico estamos aquí en la gasolinera de repsol a la altura del puerto de los andarines y en breve vamos a llegar al soto a la casa de campo a los campos de fútbol de aquel casillas y luego llegaremos al carrefour y ya está subido a la salida 18 que lleva a mosfales y aparte oeste al colcón aquí ya estamos a la altura del soto esto aquí a mano derecha en la parte de abajo están las piscinas en la parte de abajo están las piscinas pistas y el carrefour de Móstoles hemos pasado el carrefour y nos dirigimos a la salida 18 la que lleva a la M50 al barco este a Móstoles aquí estamos al día 18 a la derecha tenemos el campus de la Universidad Rey Juan Carlos esto de aquí y justo detrás el hospital de Juan Carlos y a la izquierda lo que es el polígono parque tecnológico como podemos ver aquí a la derecha está este edificio redondo es el el rey Juan Carlos el hospital de Juan Carlos y justo detrás tenemos la plaza de toros que está medio tumbada se diseñó la tumbada lateralmente veis aquí y ya directamente enlazamos con el colcón porque estamos pegados de hecho por la parte de aquí detrás donde está el home box es un polígono junta Móstoles con el colcón o sea que realmente no estamos separados estamos unidos por un polígono por esta parte porque luego en baja adelante hay hay una zona donde se nos une por edificios ya por urbanizaciones y eso a la izquierda el Ikea a la derecha el Parque Oeste y vamos a entrar por la entrada que tiene aquí el Decathlon la gasolinera del campo el mur de la pasta y aquí entramos aquí estamos en el Parque Oeste a estas horas con muy poquito tráfico y aquí lo vamos a entrar en la entrada de la Tierra en la entrada de la cima de la ventaja en el fondo ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos llegado Si te ha gustado el vídeo, ya sabes Dale un buen like Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Para no perderte ninguno de mis vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!